El proyecto es en una escuela primaria pública allá en la ciudad de Chihuahua. Se llama Escuela Primaria Gabriela Mistral y tenemos apenas nuestro primer año, nuestro primer ciclo. Sí, muy contento por los niños, por el grupo de papás que son muy unidos y que siempre están al pie del cañón con los niños y pues hoy les tocó coronar. Ah, pues de aquí para el Real, ya con esto ganamos la participación en Monterrey, ahora para noviembre y pues todos los torneos que vengan a participar. Bien, y sobre todo la logística, el cómo apoyaron la verdad en la organización 10 de 10. Nos apoyaron muchísimo. Felicidades, gracias y estuve muy feliz, muy contentos.